Porque detrás de una gran historia hay mucho entrenamiento, les traigo un invitado muy especial. Él se llama Daniel Muñoz, es un boxeador chileno y estuvo acá en Colombia preparándose para el preolímpico. Queda a cupos para Río 2016 y nos quiso regalar un poco de su tiempo después de entrenamiento y contarnos un poco de su historia. Les presento el siguiente invitado para terminar nuestro programa aquí en LP Crónicas. Yo siempre fui un chico que me iba bien en el colegio, en la universidad, pero cuando conocí el boxeo me apasionó desde el primer momento en que lo practiqué y de ahí no paré nunca más. No, simplemente siempre me fue bien en los deportes, en el fútbol, pero nunca tuve una pasión tan grande como para dedicarme al 100%. Pero cuando conocí el boxeo, desde la primera vez que entrené en el gimnasio, fue algo así que siempre quise más, quise más, quise entrenar, entrenar. Quise seguir superando a mí mismo, que es un deporte súper completo, donde tienes que superar tu miedo, al temor a un combate, enfrentarte a otro boxeador que está bien preparado. Entonces, tú siempre tienes que estar dando tu 100% para poder rendir o si no, mejor no lo practiques. Bueno, yo a los 7 meses de haber comenzado el boxeo, me llamaron a la selección, pero en esa instancia yo iba a entrar a la universidad, así que yo no tenía pensado seguir el camino del deporte. Pero ya entrando a la universidad, fui al otro año de nuevo a un torneo nacional y quedé campeón y me llamaron nuevamente. Entonces yo ya en ese tiempo me había dado cuenta que no podía dejar el boxeo, que era lo que a mí más me gustaba hacer, así que de ahí, de a poco empecé a meterme mal en el boxeo. Fui a la selección, me cambié de ciudad, me cambié de universidad y en este momento dejé la universidad también y estoy dedicado 100% al boxeo. Y así va a ser hasta que termine mi edad deportiva, porque el cuerpo es el que manda en este deporte, porque es muy duro y físicamente si no estás bien, no es saludable que te suba un ring a recibir golpes. Bueno, yo estudiaba arquitectura, llegué a cuarto año, estuve en dos universidades, la Universidad de Talca y en la Universidad de Santiago. Me fue súper bien en la última, pero nada, como te digo, el deporte es una pasión tan grande que me he dedicado al 100%, estoy dedicando mi vida a esto. Y tengo pensado seguir haciéndolo hasta lo más lejos que pueda llegar. Tengo a mis padres juntos todavía, tengo dos hermanos, una hermana que es enfermera y mi hermano que es profesor de arte. Mi mamá es profesora de inglés y mi papá es ingeniero forestal. Al principio ellos lo tomaban como que era un hobby, pero no les gustaba mucho tampoco. Ya cuando vieron que yo estaba súper metido, entrenaba todos los días, a veces llegaba un poco golpeado, y me decían ya cuándo vaya a dejar el boxeo, o cuando me tomaba una meta como un torneo nacional y perdía, me decían ya, si ya perdiste, ¿para qué vaya a seguir? Y yo decía, no, yo tengo que seguir, tengo que seguir, quiero más, quiero más, quiero seguir, yo creo, en mí yo creo que puedo. Y ya cuando me decidí era la selección ahí, hubo un poco de ellos que no querían, no querían. Igual eso fue un problema personal mío, porque yo quería el apoyo de familia, pero si no lo tenía, lo iba a hacer igual, porque es mi vida y es lo que más me gusta hacer. Pero ahora en estos momentos tengo todo el apoyo incondicional de toda mi familia. Bueno, es una satisfacción muy grande, que no tiene precio, es una recompensa muy grande, porque esto es algo que uno lo hace porque la apasiona, porque lo ama, pero ves que también tiene una consecuencia en los demás, en tus amigos, en gente incluso que no te conoce, toma tu ejemplo a seguir y le sirve para su vida diaria. Entonces, eso yo lo tomo como una gran responsabilidad, ser un ejemplo de esfuerzo y sacrificio, y que con perseverancia se pueden conseguir las cosas que uno quiera conseguir. Así, llegamos al final de nuestro programa, no me voy sin antes recordarles nuestras redes sociales, arroba claro es por seo, arroba baptiandres y arroba calo con doble o guión bajo diez. Espero que les haya gustado el programa, soy Daniel González y nos vemos en otra ocasión. Chao.